¡Ándale! Yo te digo una cosa, para que sepas, ya no puede ser Todo, aquí ha terminado, por favor no llores, y perdóname Si, te lo dije un día, que todo esto, nos causaría mal No, no me pidas esto, yo te quiero mucho, pero me marcharé La vida te dejaría, pero no puedo, pequeña amante Para que seguir sufriendo, si ya no puedo, volver a amarte La vida te dejaría, pero no puedo, pequeña amante Para que seguir sufriendo, si ya no puedo, volver a amarte No, no me pidas esto, yo te quiero mucho, pero me marcharé La vida te dejaría, pero no puedo, pequeña amante Para que seguir sufriendo, si ya no puedo, volver a amarte La vida te dejaría, pero no puedo, pequeña amante Para que seguir sufriendo, si ya no puedo, volver a amarte Mi interés